Vamos a hacer el chequeo y el presupuesto. ¿Qué más, Pilar? Pues viene aquí el señor presidente los apoyos a la vivienda. Nosotros como organización hemos gestionado, aquí están de testigos la gente, apoyos ante el gobierno del Estado, que sí nos ha costado algunos apoyos comprados, la gente ha aportado mil pesos a la cohesión, a cambio de su paquete ya sea de cemento, de bloc, de lámina o varilla, pero aún así se sigue con esa necesidad, con la aplicación del programa de vivienda. Por eso se lo planteamos a usted, que se nos pudiera apoyar con el programa. El desarrollo, usted está aquí. ¿Quién fue a citar? ¿Mándole? Tenemos, usted sabe que sí tenemos paquetes de construcción subsidiada, ¿verdad? Tenemos cemento, tenemos bloc, no tenemos lámina todavía, ¿no? Estamos armando paquetes completitos en los que haya un ahorro sustancial de los ciudadanos con subsidio, parte del municipio y parte de las compañías proveedoras. Para que les salga, le vamos a ofrecer paquetes más integrales. Ahorita tenemos cemento y bloc, y la idea sería poner en lo posible lámina o varilla. ¿Y eso cómo lo damos a través de desarrollo? A través de desarrollo, o sea, ahorita se lleva atención ciudadana. Ahorita aquí estuvo, lo cité, estuvo desarrollo, o sea, no es que llegaron antes de la hora. Estábamos pensando a las once y media, era a las doce y media. Entonces yo creo que se fue a su oficina, pero todo el mundo lo vemos. Ya está hablado de eso, de los paquetes con desarrollo social. Los paquetes no lo van a encontrar, no lo van a encontrar en ninguna perifería, en ningún lado. El bloc sale a cinco pesos. O sea, ahorita el mercado está ahorita como a siete pesos. El saco de cemento está del gobierno, aunque hay gente que está viendo el gobierno del Estado. Entonces, pues se puede ya complementar en el bloc con el cemento. Con él vamos a armar los paquetes y ahorita le pedimos un dato, o se los damos para que esté en contacto con usted. Para que le ofrezca paquetes de material subsidiados a sus agremiados de las distintas colores. Hay un límite de los paquetes, porque más o menos la gente que integra el movimiento antoruchista son más de ochocientas gentes. Sí. Entonces, sí, y hay algunos, si ya les entregamos cemento, mexican globo, lámina, o nuevamente cemento, entonces, si hay un límite o no habría límite para que le ofrezca. Pues lo determinamos. Son veinte sacos por persona. El programa sí lo marca, sin embargo, sí se puede repetir en otra ocasión. O sea, de un solo, o son veinte sacos. En un solo paquetes, no más hasta veinte. Y no ya se, se acaba y puede entrar con otro momento. Nosotros aquí quisiéramos, señor presidente, ya que están aquí, que a la gente se le diera facilidades. Entendemos que está subsidiado, pero hemos tenido apoyos en otros municipios, con menos recursos. Por ejemplo, en Jiménez, se nos están entregando casi al año trescientos paquetes regalados por año. Para la gente, va gente de desarrollo social a ver a la gente que lo necesite. Nosotros no nos oponemos a eso porque sabemos que hay gente que sí requiere ese apoyo. Quisiéramos que se tomara en cuenta también aquí en Deliznos, que se pudiera ver un programa, pues, de más asistencia social. Nosotros, el movimiento antorchista sabe agradecerle a las autoridades. Estamos, pues, también conscientes del esfuerzo que hace la administración. Y quisiéramos que en esta ocasión nos pudieran apoyar con un programa así. Pudiéramos irlo platicando. Mire, nosotros lo que hemos hecho, y se lo comento, de una manera, a través de estudios económicos, hemos apoyado a gente de manera gratuita en paquetes de construcción, o sea, completos. Los programas traen ciertas reglas, los que traen precios subsidiados. Pero también, en casos especiales, vamos y analizamos a alguna persona que no se la posee y le ayudamos a arreglar una pechumbre, a abrir un cuartito para una situación especial, ya que sí lo hacemos. No como un programa de paquetes gratuitos de entrega de materiales. Sin embargo, voy a estudiar la posibilidad de manejar un programa de sentido para situaciones especiales de gente con mucha necesidad. A ver si podemos abrir un paquete especial. Hay algunos programas en los que pudiéramos incorporar, como el 3x1 que sale para las personas. Pero hoy estuvo muy limitado el recurso y lo manejamos, es el 3x1 para un área deportiva que beneficia a toda la ciudadanía. Vamos a manejar el de la ciudad temporal, estamos ya dentro de la ciudad de Madrid, donde también podemos incorporar mucha gente de sus colonias en la construcción de sus barquetas, lo hicimos para barquetas. El que ya lo tuvimos en el 92 y en Santa Fe. Y vamos a solicitar, lo estamos solicitando ampliar, dio muy buen resultado por Cedesol ese programa. Y vamos a seguirlo estimulando. Bueno, porque sería eso sobre la empleo temporal. ¿Cómo le haríamos, señor presidente, para que les entregamos una lista? Porque aquí viene gente de colonias grandes. ¿Dónde cree usted que ser? Nosotros estamos pidiendo para las rurales, donde hemos ido metiendo pavimentaciones, que nos faltan banquetas, queremos para dignificar su espacio, con las zonas de banquetas. Cedesol no lo tenía y lo hicimos de manera experimental. El año pasado lo hicimos de manera experimental, como les comento, en el 92 y en Santa Fe. Les gustó el programa y hoy lo estamos pidiendo ampliado para todas las colonias rurales. Estamos en pleno contacto, comunicación constante con ellos. Y le aviso si va a tener éxito y en qué colonia. ¿Y eso lo vemos? Nosotros, sí. Bueno, nosotros es en el área de obras públicas. Es con ellos. Lo que usted, lo que necesita saber de avance, es que solo puede ver con obras públicas. Bueno, y también, señor presidente, vienen las regularizaciones del Ejido El 10, Colonia Campesina, Santa Fe y Ampliación Nicolás Bravo. También sabemos aquí que ya se está implementando el programa. Ahí agradecemos. Hay varios compañeros que ya han entregado sus documentos. O sea, ya no tenemos... Va a crecer ese programa. Es parte de nuestra preocupación es eso, que la gente tenga la seguridad jurídica de sus propiedades. Acabamos de concluir la primera fase del convenio con Coret, que fue en la Hidalgo. Ya nos entregaron ellos lo que queda para que a nosotros lo llevemos. Estamos firmando un convenio con otras dos colonias rurales. Y nosotros, de nuestra parte, estamos agarrando la campesina con todas sus tres ampliaciones. Acabamos de entregar unos títulos ahí en la tercera ampliación de la campesina. En dos meses les tenemos ya mucho más avance de títulos. Ya les vendimos ese plazo de compromiso para el casco de la campesina. Y vamos a seguir avanzando juntos. Es una preocupación de nosotros igual que ustedes. No hay nada mejor para un municipio que la gente esté segura de su soledad. En Catastro creo yo que sí lo están trabajando. No más que no tengo aquí una persona de Catastro. Si gusta, les hago una cita con él, con Julio Medina, para que les comente cuáles son las colonias en las que llevamos más avance. Sin cuáles vamos a entrar para que vayan llevando a la ciudadanía, a sus vecinos, qué documentación se va a ir recibiendo. Sí, porque ya ve que en la licencia de dinero, pero también, bueno, porque yo tengo la ampliación. Sí. La licencia de guerreros, y ahí no hay títulos. Le pido de verdad que visiten a Julio Medina, ganar una cita con él, y que él les haga saber cómo podemos trabajar de la mano para la titulación. Bueno, pues lo demás viene del telebachillerato. Nosotros no quisiéramos tocar ahí porque sí se ha lanzado, señor presidente. Han entregado las soledadoras. También estamos muy agradecidos. Aquí hay cuadras de familias que están con nosotros y que tienen a sus hijos ahí. Agradecerle también a los pares de zapatos que han entregado en el telebachillerato. Así es, ya están entregados. Ya están, nosotros les agradecemos. Hemos avanzado, Pilar, y me da mucho gusto, y de verdad, de verdad no piense que no deseamos recibirlo. Para nosotros es mucho gusto platicar con ustedes. Y si a veces a lo mejor no coincidimos, ahí nomás con la secretaría, aunque tardemos un mes, haga el favor de decir que necesitan que veamos revisando los avances de su tío que me ha hecho. Y hacemos la reunión como hoy. Nosotros tenemos la plena voluntad de trabajar de la mano de los ciudadanos. Esa es nuestra visión. Y además nos gusta más que la misma gente nos comente en qué avanzamos, en qué vamos avanzados, y darnos la vuelta y revisar juntos esos rezagos que tenemos. Usted sabe bien que ha habido muchos avances. Entonces, yo le agradezco esos plegos territorios porque va con la filosofía de nosotros. En vez de molestarnos porque nos digan que hace falta, al contrario, nos ilustran en qué podemos trabajar. Quisiera que en un solo año abatiéramos los rezagos. Pero juntos vamos programando de acuerdo a los plegos territorios los trabajos que estamos haciendo. Y en algunos lados, como usted ha visto, hemos hecho más allá de incluso. Ustedes han sido discretos y piden lo más urgente. Pero si vemos que podemos avanzar más, lo hacemos con mucho gusto. Sí, gracias, señor presidente. Pues otra petición muy sentida de aquí de nuestros compañeros son acerca de las despensas. Anteriormente nos venían dando, bueno, nos dieron una vez 100 despensas. Nosotros quisiéramos, ustedes vean la gente, se turnan en diferentes grupos. Les toca, creo que una vez al año, una despensa. Ya con eso la gente está agradecida. Ahorita como está la situación en el país, en el Estado, la situación económica está difícil. Aunque la casita no se le esté cayendo, pero la situación pues está difícil, ¿no? Hay gente que no quiere, en serio. Pero en un año. Sí, pero no fueron 100, no fueron 100. Bueno, 200, pero en un año. Sí, fueron las que ustedes hicieron la petición. De todos modos, le comento, mire, no hay descargo. Hoy para este año hemos hecho un esfuerzo para ampliar nuestra base de apoyos alimentarios a la gente más necesitada de todas las colonias. O sea, tenemos mucha, mucha necesidad. Y estoy haciendo un gran esfuerzo por hacer suficiencia presupuestal para aumentar el número, todavía aún, de los presupuestados. Estamos tratando de hacer economías en algunas partidas presupuestadas. Y cuando tengamos economías, voy a destinarla para subsidios alimentarios. Y vamos a escoger la gente más necesitada para incorporarlos de manera permanente. Y así no es mensual que pueda ser bimestral una despensa. Ahí sí le agradecería mucho, señor presidente, porque hay personas que ganan semanalmente 500 pesos. Imagínese usted que haría con 500 pesos por semana. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Lo comprendo. Gracias. Y la mayoría de aquí no se nos está acabando de ir a la casa. Estamos pagando la prensa. Vamos a trabajar con todos nuestros ímpetos para ayudarles. De verdad, nosotros comprendemos su necesidad. Los escuchamos y a las vidas posibles de nuestro presupuesto acudimos a la fecha que más necesita. La filosofía de nosotros es ir precisamente a la zona de los provincias que más necesita el apoyo de la prensa. Tanto en infraestructura como en apoyo de becas, como en apoyo de transportes, así como también en los apoyos de subsidio alimentario. Los comprendemos y créanme que nos tienen de nuestro lado. Vamos a agarrar de la mano y veamos que hay más necesidad. No duden en acudir con nosotros. Pero aquí no se destinaría ahorita, no sé, nos dirían cuántas despensas para tal procha. Tenemos algo, podemos destinar. No, señora. Ahorita está gestionando ante Protección Civil algunas despensas. Está en pláticas con lo que es la Comunidad Estatal de Protección Civil para que nos hagan llegar unas despensas. Incluso están pendientes unas láminas también, que también se le hizo la que se hizo una línea de Ingeniero Luján Peña, que ya también se habían solicitado anteriormente. Entonces, al momento en que lleguen, pues era lo que yo les comentaba el día de ayer, pasar a llegar primero. Y como una estrella mercante, ¿cuántas necesitas? Así como nomás. Pues, la gente que necesite 100 despensas. Ok, déjenlo, veo al proveedor y veo cómo nos arreglamos. Y la gente que estamos ahorita aquí, ¿está perdido? Sí, no las tengo aquí, pero lo veo, puede ser que él venga mañana y pueda platicar con él. Y en esta semana que viene ya voy a llegar el apoyo. ¿Con quién lo vemos? Con mí, aquí con mi secretaria. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas o mucho menos? ¿Cuántas cosas? Pues ya ha dicho la maestra, 100 despensas, para que ella sepa que es la que no hay más. Sí, veo esa condición de la ciencia. Yo la veo bien. Y ahí lo comunico con usted para que ya nos chiste y hacéis la ayuda de las cosas. Que cuente a las personas que estamos aquí y aquí, ya sabe. Con quien no se completa, somos muchos. Nos turnamos, nos turnamos, ahorita venimos poquitos, pero somos más. Pero como unos caballos. Se imagina, apenas jueves ya no tenemos frijol, amendo, ya no tenemos frijol. Menos pa' carne. Me cuente con nosotros y las personas que estamos en la voluntad de la gente. Nos agradecemos su atención, señor Presidente, a los visionarios. Gracias. Podemos pedir un aplauso a la señora. Gracias. Para el lunes más que nos hablamos.